Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames, porque pienses que parezco diferente No piensas que no uso de marchar el tiempo juntos No me ames, que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames, así que me da todo mi vida No me ames, porque soy perdido Porque cambia el mundo, porque es el destino Porque no se puede, somos tú que pruebo Y tú así sería, lo que yo de mi reflejo No me ames, para estar muriendo Dentro de una guerra, llena de arme de viviendo No me ames, para estar en guerra Quiero alzar el suelo con un gran amor Por el azul del cielo Yo sé que decirte, que esa es la verdad Y si la gente quiere, se va a lastimar Tú y yo olvidemos, ellos no se mueven Pero en este cielo sola no me dejes No me dejes, no me dejes No me escuches, en serio no me ames No me dejes, no me descanes No me descanes, corazón con eso no me ames No me ames, te doy el huevo Mi amargura, déjame Sabes bien, que no creo Es inútil, que siempre te ames No me ames, para que descubri Con este corazón que esté lleno de mi invierno No me ames, para suplicarte En un día grises, quiero darle ames Solo no me ames y nos volaremos Uno con el otro, seguiremos siempre juntos Este amor es como el sol que sale Tras de la tormenta, como dos cometas En la misma estela No me ames, no me ames No me ames, no me ames No me ames, no me ames